Dada aquella gotera, el socio que me prestaba los ténis pa' que yo saliera En la esquina todas las noches, bonches con la quemadera Mi primera bicicleta, el pingo de la retadera Los consejos de papá quizás a mí me enseñaron Gracias mamá de verdad por todo lo que me dieron Días buenos y malos, malos y buenos Siempre sinceros, sinceros los quiero Y ahora sé que eso, la vida sigue dura pero aquí estoy No te desesperas, gracias a Dios Infancia no te olvida, ay no, no, no Ya sé que eso, la vida sigue dura pero aquí estoy No te desesperas, gracias a Dios Infancia no te olvida, ay no, no, no Oye, una parte de Camagüey, Tulipán, Ayer sin fuego Vinieron mis padres a un nuevo terreno En la Fátima nací, me convesté en guerrero En barrio de balceros, obreros y maleantes Jugué bola, carriola, mi pistola pa' los fue Comencé mi niñez en este pueblo del este Silvestre, descalzo, en un chaco salpiqué Alto cogí, más bien alto, poco me enfermé Casa madera, gotera, madre soltera Ella, era dura mi vida, aún así la más bella Con zapatos rotos, fotos me tiré en la escuela La bandera saludé, seré como eché abuela Como él no pude ser, hoy lo puedo entender Con alegría decía que viva siempre Fidel Y a veces fui a comer mi jurete ni en la mesa Mi vaya mesa decía Y ahora soy quien soy La vida sigue dura pero aquí yo estoy No te desesperes, gracias a Dios Infancia no te olvida y no, no, no Y ahora soy quien soy La vida sigue dura pero aquí yo estoy No te desesperes, gracias a Dios Infancia no te olvida y no, no, no Anónimo te contó De la niña es que pasó Seguimos juntos los dos Que nos apaga en mi boludo Anónimo te contó De la niña es que pasó Seguimos juntos los dos Que nos apaga en mi boludo Anónimo te contó De la niña es que pasó Seguimos juntos los dos Que no se apague mi equipo No, no No, no No, no Infancia no te olvida No, no, no No, no No, no Infancia no te olvida No, no A mis amigos y los tíos que ya me están La bendición no le quiera que estén No los olvido Infancia no te olvida No, no, no A mis amigos y los tíos que ya me están La bendición no le quiera que estén No los olvido Infancia no te olvida No, no, no